Mastodonte Pterodactilos Tricerato Tigre dientes de sable Neo Gocho Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video Pero por qué Neo, por qué? Lo que pasa es que en el video anterior me dijeron que parecía un Power Ranger Cuando muevo muchos hermanos Pero esa es como mi forma de, no sé, de botar los nervios Me hizo mucha gracia de verdad Quise hacer esa letra así toda subnormal Porque yo soy Yo soy subnormal Y me gusta editar Hoy tenemos una colaboración con el canal Tío Amo Dibujar Vamos a hacer un dibujo antiguo Yo voy a hacer un dibujo antiguo de él Y él va a hacer un dibujo antiguo mío En este caso yo voy a dibujar al Señor de los Dulces Un dibujo icónico de su canal Él realmente quería dibujar esto Pero le salió esto Y yo voy a hacer una versión 2.0 Una versión remasterizada Y pues él va a dibujar uno de mis dibujos antiguos Cuando yo era pequeño Cuando yo quería ver el mundo arder Aquí está la muestra De verdad yo quería ver el mundo arder No sé qué pasa por mi cabeza Todavía quiero Abajo en la descripción está el link al video del Tío Amo Dibujar Y por acá en las etiquetas te dejo su canal Para que vayas y lo visites Échale una mirada a su canal De verdad es muy bueno Y si te gusta suscríbete No te vas a arrepentir Y pues bueno Vamos con el video Amigos Esta vez no voy a narrarles todo el proceso del dibujo Como de costumbre Explicarles los colores Y todo ese procedimiento Esta vez quiero hacer un video más personal Así que les dejaré el speed drawing de fondo Mientras les voy presentando el canal del Tío Amo Dibujar Y me presento a mi mismo Ya que han llegado muchas personas nuevas al canal Y tal vez no me conocen muy bien Y quiero aprovechar para reforzar los lazos con ustedes Mis suscriptores que están ahí siempre apoyándome día a día Primero que todo quiero dar la bienvenida a todas las personas que han llegado desde el canal del Tío Amo Dibujar De verdad espero que pases un rato agradable aquí en mi canal Yo subo videos semanal y mi canal está enfocado en el arte especialmente en el dibujo Aunque a futuro tengo pensado variar el contenido un poco pero siempre todo relacionado con el arte Aquí podrás encontrar dibujos a color, dibujos a lápiz, dibujos con colores Prismacolor Premier Con colores escolares, retos, videoblogs Y próximamente dibujos digitales Actualmente solo tengo videos y seguiré haciendo videos de dibujo tradicional Pero me llama muchísimo la atención el dibujo digital Y quiero traer ese contenido también a mi canal Yo empecé a practicar dibujo porque quería mejorar mi nivel para el mundo del tatuaje Ya que mi objetivo final, mi objetivo real es ser uno de los mejores tatuadores del mundo Y para eso necesito un nivel muy elevado en realismo Por eso es que mi canal está enfocado principalmente en realismo Y muy probablemente en el futuro también hayan videos de tatuaje aquí en mi canal El motivo por el que empecé a subir videos a este canal es porque yo grababa mis prácticas, mis dibujos Para luego analizarlos más adelante, ponernos en cámara rápida justamente Y mirar todo el proceso y ver que errores estaba cometiendo Buscando tutoriales en YouTube para mis prácticas me di cuenta que había gente que subía speeddrawing sin siquiera narrarlos Y pues pensé que yo podría hacer algo como eso y por eso es que estoy aquí narrándote en este momento La verdad nunca he estudiado arte en una academia como tal Lo máximo que estudié fue un curso de dos semanas cuando estaba pequeño Y lo único que hice fue dibujar esqueletos Todo lo que he aprendido lo he hecho de forma autodidacta Leyendo libros, viendo tutoriales y con mucha práctica Y todo lo que enseño aquí en mi canal es el resultado de esa experiencia que he obtenido de mi parte Y quiero compartirla Pero bueno ya hemos hablado mucho sobre mi Ahora vamos a hablar del tío amo dibujar Yo acostumbro a compartir mis videos en grupos de Facebook Y uno de ellos es el grupo del tío amo dibujar La verdad yo solamente estaba buscando grupos donde pudiera compartir mi arte Y darle un pequeño empujón a mi canal Y así pasó mucho tiempo sin siquiera yo conocer al famoso tío Un día me dio curiosidad y quise saber quién era el creador de ese grupo Y lo busqué en Instagram Y lo conseguí, lo empecé a seguir Y de ahí me pasé a su canal y me vi sus videos Y de verdad me gustó y me pareció que tenía muchísimo talento Además de que me gusta muchísimo su humor La forma en que narra sus videos Es una forma diferente, extraña y a la vez muy muy graciosa Luego de seguirlo en Instagram Él me escribió y me sorprendió muchísimo Que me haya escrito un mensaje directo Ya que sinceramente no lo esperaba Yo solamente lo seguí Y me puse a ver sus dibujos Me saludó, me dijo que le gustaba mucho como dibujaba Y me preguntó que si quería hacer una colaboración con él Y yo me quedé boquiabierta, flipando Obviamente le dije que sí Y por eso es que estoy aquí en este momento Narrándote este video Su canal está enfocado principalmente en el realismo Él también pinta con diferentes materiales Aunque últimamente tiene su canal enfocado en colores escolares Y sus favoritos son los colores crayola Así que con él también puedes aprender A sacarle todo el jugo a tus colores escolares De verdad te recomiendo muchísimo su canal Pasa por su video Ve y déjale un comentario Escribiéndole que estoy aquí por Neu Salúdalo, suscríbete y activa la campanita De seguro no te vas a arrepentir Ahora hablemos del dibujo que estoy haciendo En el mundo del arte Las cosas casi siempre no nos salen a la primera Tenemos que practicar muchísimo Y ser muy constantes para mejorar El tío quiso dibujar de forma realista A Vin Diesel Pero con la experiencia que tenía En ese momento Lo que salió fue El señor de los dulces Pero ¿Por qué se llama El señor de los dulces? Lo que pasa es que el tío Es muy famoso en Facebook Y yo me imagino que a compartirlo En sus páginas La gente lo vio Y pues le pusieron ese nombre Porque realmente tiene una cara Así como de esos Locos violadores Que se roban a los niños Que le ofrecen caramelos Y se los llevan Y los violan Y bueno yo para este dibujo No quise perder esa esencia De esa cara psycho Que tenía el dibujo Del señor de los dulces Y preferí mantener Las desproporciones Y algunas cosas Y me enfoqué principalmente En el coloreado En que resaltara un poquito más Porque estaba algo opaco El dibujo original Que él hizo Y pues cambiarle Algunas cositas pequeñas Como la boca Que le cambió un poquito El ángulo Y le dio un toque más creepy A esa sonrisa Y le aumenté la profundidad Para que el dibujo resalte más Ya que en la referencia original Estaba un poco plana Y para finalizar Le quise dar un toque más creepy aún Y le puse un fondo de colores Para que haga contraste Con su cara psycho Psicopata violador Y bueno Luego de casi 6 horas de dibujo Este fue el resultado final Te invito a darte una vuelta Por mi canal Y si te gusta lo que hago Te invito a suscribirte Y activar la campanita Recuerda no aceptar dulces de extraños En la calle Especialmente con esta cara Muchísimas gracias por ver Y hasta un próximo video Aquí está Andy De croma portátil Neogocho Soy subnormal No, no, no